Creación de la columna abierta. Métodos para abrir una columna. Para abrir una columna deben eliminarse los peones que se encuentran en ella. Con ese fin se aplican diversos métodos. Las posibilidades que se dan con más frecuencia las presentamos por medio de ejemplos didácticos esquemáticos. A. Cambio directo de peones. Este método de abrir columna es el que ocurre con más frecuencia. En la defensa francesa, por ejemplo, después de los movimientos E4, E6, D4, D5, el blanco en algunas ocasiones realiza el cambio E por D5 y las negras E por D5, con lo que la columna E ha quedado abierta a disposición de las piezas pesadas, tanto blancas como negras. Aquí las blancas determinan cuándo se abrirá la columna en este momento. Por ejemplo, si tenemos esta posición, las blancas pueden abrir la columna con el cambio de peones, como habíamos mostrado, o ellas determinan cuando se abrirá la columna. Pueden ejecutar el cambio de los peones en un momento posterior, tal vez más favorable. B. El peón captura abandonando una columna abierta. Veamos la siguiente posición. Aquí se abre la columna E por medio del cambio del caballo de E4 por F6 con jaque E por F6 y el peón de E7 captura al caballo de las blancas abandonando una columna semiabierta, que es el tema del punto B. Veamos ahora este otro ejemplo donde se captura un peón que está en una columna semiabierta. Las negras ya no pueden defender el peón de D6, que está en la columna semiabierta. Después de la captura, torre por D6, torre por D6 y torre por D6, la columna D es una columna abierta y queda en poder de las blancas. Por lo tanto, ese es otro método para abrir una columna. Captura de un peón que está en una columna semiabierta. Otro método es el sacrificio. Vamos a ver la siguiente posición para que compruebe el tema. Con el sacrificio de pieza caballo de C3 a D5, E por D5 y E por D5 jaque a la descubierta. Con la torre de E1 se abre la columna E. La posibilidad de sacrificar puede surgir de muy diversa forma. Las cuatro posibilidades que se han expuesto sobre la apertura de columna que volveremos a encontrar en las partidas que siguen o que estudiaremos posteriormente. Empezaremos con un ejemplo didáctico de Max Ewe, que demuestra con gran claridad la creación de la columna abierta y la importancia que tiene la misma. Veamos la posición en cuestión, muy didáctica. La posición es de igualdad en lo que a material se refiere y el final de torre tiene pinta de tablas. Sin embargo, las blancas pueden ahora ser palanca con el avance del peón A4 y abrir la columna A con A4 por B5 en el momento que les parezca idóneo. Gracias a esta posibilidad poseen gran ventaja. Es un tema que usted debe conocer perfectamente puesto que se pueden dar situaciones muy similares. Las blancas juegan A4. Esta jugada amenaza abrir la columna con el cambio en B5 y ganar dos peones. Para anular la amenaza, las negras pueden jugar de dos maneras. Defender la torre de A, con lo cual la amenaza A4 por B5 ya no es peligrosa. Poner su torre, digamos, en esta posición, con lo cual esto ya no es peligrosa, pero permitiría claramente la incursión después de esta captura de la torre en la columna. Por lo tanto, es una posibilidad muy pasiva y mala. Cambiar en A4 y defender el peón débil de A6. Esta es otra posibilidad de capturar este peón y jugar para la defensa del peón de A6 que en realidad en este momento no va a poder ser defendido porque no hay tiempo de llevar al rey a B7 ni doblar la otra torre en la columna. Por lo tanto, después de torre de B a A1 se pierde el peón de A6. Así que no existen más posibilidades para las negras que jugar en este momento rey D7. Las negras corren con el rey rápidamente para poder oponer algo a la columna A una vez que se abra. Torre A2. Capturar en B5 enseguida no conduce a nada. Por eso las blancas doblan ante las torres en la columna A. Las negras no pueden hacer lo mismo puesto que a torre A7 la torre está indefensa y seguiría la captura de A por B5. Así que tenemos que el rey debe dirigirse a B7 para defender la torre de A8, rey C7 y torre de B a A1. Las blancas han reforzado su posición al doblar las torres. Ahora vuelven a amenazar la captura en B5 por lo que las negras juegan rey B7. Se ha parado la amenaza citada. ¿Cómo podemos seguir reforzando la posición? La base de nuestro plan es la reflexión siguiente. En la lucha por la columna A están comprometidas ambas torres blancas. Las negras deben rechazar el ataque con el rey y las dos torres. Por consiguiente, el rey blanco tiene libertad para emprender acciones que refuercen la posición propia. En la columna A no pueden intervenir, así que debe buscarse una tarea en el flanco del rey. Crear amenazas y debilidades en el campo contrario, en el flanco del rey. Vamos a ver si encontramos una posición para el rey desde la que pueda penetrar de modo decisivo al producirse el final de peones tras los cambios en B5 y cambiarse las cuatro torres. Si por ejemplo el rey blanco llegara a E5, luego de los cambios podría seguir la victoria en el final de peones con rey D6 y rey E7. Una vez que las torres hayan desaparecido, y el rey se encuentre lejos en A8. Por lo tanto, seguiría rey D6 y arrasaría con todos estos peones. Por lo tanto, tenemos que considerar qué plan seguir en este caso. Por lo tanto, aquí tenemos que el plan de las blancas es, en primer lugar, jugar rey F3. Ya dijimos que el cambio en la casilla B5 nos favorece. Por ejemplo, este cambio con B5 y en lugar de capturar las torres, jugar torre A5 para, en este caso, atacar el peón de B5, esto pudiera seguir, por ejemplo, torre por A5, torre por A5, rey B6 y rey F3, que también es buena, pero la jugada rey F3 es más fuerte. Por lo tanto, regresamos a la posición donde se mantiene la tensión del cambio de peones en esta casilla de B5 y las blancas juegan rey F3. Deberíamos grabarnos en la memoria la siguiente frase de Ewe. En posiciones como esta, solamente debe eliminarse la tensión en la columna crítica si hay, en perspectiva, una ventaja decisiva o, por lo menos, clara. Así que eso está muy bien explicado por Ewe y debemos conocerlo y tenerlo en nuestro arsenal para el futuro. Así que, para evitar la entrada del rey a la casilla E5, el negro juega F6 y ahora sigue el avance E4. Cambiando peones, se crea espacio para el rey blanco, torre de H a D8. Después de la captura en E4 y rey por E4, se amenaza cambiar en B5, cambiar todas las torres en A8 y posteriormente, después de estos cambios, por ejemplo, torre por A8, vamos a ponerlo para que se vea claramente, torre por A8, torre por A8 de las blancas, rey por A8 y ahora es decisivo el avance D5. Captura E por D5, rey por D5 y el final es completamente ganador para las blancas. Por lo tanto, debemos comprender que las negras no puedan hacer el cambio en E4, puesto que perdería de esta forma que hemos mostrado. Por lo tanto, no hay otra alternativa que para ellos, para las negras, jugar lo que hicieron, torre de H a D8 y mantenerse a la expectativa. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora el blanco va a iniciar, después de los cambios en A8, el ataque en el ala de rey. Así que, seguimos con A por B5, A por B5, todo esto es forzado, torre por A8, torre por A8, el blanco captura torre por A8, rey por A8, ahora el cambio E4 por D5, E6 por D5 y rey F4. El rey está muy activo en el ala de rey y amenaza con rey F5 y rey E6 eliminar todos los peones del ala de rey de las negras, por lo que está forzado a jugar G6, pero todo movimiento de peón recuerde que crea debilidades, y por lo tanto, el peón de F6 ahora es el objetivo de ataque. Por lo tanto, el blanco juega G4 con la idea de atacar el peón de F6 y abrir paso al rey por E5 o por G5. Las negras, lógicamente, lo impiden con H6, pero ya sus tres peones están débiles. Las blancas continúan con el ataque H4, rey B7, no hay nada más que tratar de acercar el rey, pero después de H5, el rey de las blancas logrará entrar en el flanco del rey victorioso y capturar todos los peones que queden en ese lugar. El rey puede penetrar hasta F5 y ganar los peones negros. El rey negro está demasiado alejado para defenderlo. Volvamos, entonces, a la posición original que teníamos con el primer movimiento de A4, donde el blanco juega A4. Veamos. Regresando a la posición que habíamos visto al inicio, donde el blanco juega en este momento A4, el negro rey de A7, y ahora habíamos planteado que cambiar, ya lo habíamos visto anteriormente, las negras si capturan este peón después de torre por A4, entonces rey de A7 y torre de B A1 y el peón de A6 cae. Por lo tanto, no se puede o no se debe capturar por parte de las negras el peón de A4 y sencillamente juegan rey de A7. Seguimos con el plan torre de A1 a A2, pero ahora las negras, como tienen su rey más cerca, juegan B por A4 y torre por A4. Se ha eludido transitoriamente la apertura de la columna A, pero ahora vemos otros inconvenientes de la posición negra. Las blancas doblarán las torres en la columna A y asediarán al peón de A6. De este modo, también se ejerce presión sobre el peón de D5. En combinación con el avance del peón a E4. Veamos. Sigue, por ejemplo, rey C7, torre B A1, rey B7, torre A5. No hay que desesperarse para hacer otros movimientos. Se está preparando la ruptura en E4. Las negras no tienen otra que esperar con torre HC8. Deben adoptar una actitud pasiva también en esta variante. A las blancas no les es posible, de momento, abrir la columna A de manera ventajosa, por lo que continúan con rey F3. Como en la variante anterior, las blancas preparan la invasión con el rey, así como la ruptura en E4. Dado el caso, si es necesario, torre C a D8. Impedir el avance E4 con F5, jugando, digamos, una holandesa, muro de piedra, conllevaría varios inconvenientes. Las blancas pueden penetrar por medio de rey F4, rey E5 o preparar el avance de E4 por medio de rey F4, F3 y E4. Con lo cual, se crean debilidades en el campo de las negras que le darán la victoria finalmente a las blancas. Por lo tanto, no se deciden a F5, sino que juegan torre D8. Y las blancas entonces deciden E4, con lo cual están presionando el peón de D5. Se juega D por E4, jaque, y rey por E4. Las blancas todavía no han abierto ninguna columna, pero siempre tienen el punto B5 para avanzar su peón, así como D5 para abrir otra columna. Son rupturas importantes que les permitirán, dada su actividad, abrir columnas a su favor. Las negras están reducidas a defender los peones de A6 y de C4. Por lo tanto, torre C8, torre E5, torre C6, y ahora torre D1 a A5. Vaya forma de maniobrar las blancas con sus torres. Es una preciosidad. Torre D1 a C8, y ahora la ruptura D5. La ruptura decisiva para abrir las columnas. Ahora las torres blancas se apoderan de las columnas abiertas. He forzado este cambio. E por D5, jaque. Torre A5 por D5. Poseer las dos columnas abiertas refuerza las amenazas. Además de torre D7, jaque y torre E7, se amenaza rey D4 atacando el peón de C4, que ha quedado débil después de los cambios que se han presentado. Las negras se ven forzadas a jugar su torre D6 a D7, y sigue rey D4. Ahora se está amenazando la ubicación de la torre en C5 para capturar el peón de C4. No hay mucho que hacer. Rey B6. Esta idea es para responder a torre C5 con el cambio de torre por C5, torre por C5, torre por C5, B por C5, y entonces ahora rey B5, con lo cual, después de esto, la ganancia del peón carece de valor. Y en realidad, en esta posición, con el peón A pasado, las negras son las que tienen ventaja. Por lo tanto, hay que tener cuidado también con estas maniobras para no caer en errores perdedores. Por eso las negras jugaron rey B6, impidiendo torre C5. Pero continúa el ataque ahora en el flanco de rey con F4, torre C6, G3. Una de las cuestiones principales en los finales es no desesperarse y esperar los movimientos del contrario y planificar las jugadas precisas. Por lo tanto, G3, torre D8 a C7, H4, hay que seguir movilizando los preones para crear debilidades. Torre C8, H5, este peón avanzado creará problemas en un final a las negras, puesto que está avanzado y en caso de que el rey logre capturar estos peones, ya el peón está muy próximo a la promoción. Siguió torre C7, D8 a C7 y ahora la ruptura B5. A por B5 es prácticamente lo mejor. Torre por B5, jaque, rey a 6 y ahora torre de E5 a C5. Las blancas ganan el peón de C y la partida queda de esa forma decidida. Después de este vídeo, más adelante, continuaremos con partidas que son ejemplos de aperturas de columna por cambio de peones y que mostraremos como la apertura de la columna D en uno de los casos a cargo del segundo jugador, así como en otra de las partidas la columna G para atacar al rey. Así que estén atentos al próximo vídeo para disfrutar de estos temas sobre la valoración de las posiciones para abrir columna. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.